Hoy hemos venido al DES a hablar sobre transformación digital y principalmente cómo ser más relevante de cara a nuestros clientes. Es impresionante, yo llevo unos cuantos años viviendo y este año claramente se ve una evolución, esto cada vez va más. La tecnología está por todos los rincones y nosotros hemos hecho aquí un desembarco desde Telefónica grandísimo. Tenemos dos de los stands más grandes, donde hay demos de seguridad, hay demos de Big Data, hay demos de Cloud. Una de las primeras cosas que tiene que hacer cualquier compañía que haya decidido avanzar en su transformación digital es ir a la nube. Cloud está claro que es una tecnología clave para habilitar esta transformación digital y bueno, no cabe duda de que todas las empresas tienen que subirse a la nube. En concreto, desde IoT, desde el área de IoT, estamos contando la experiencia que estamos teniendo en retail, en Smart Retail. Que lo que estamos trasladando al mercado es las capacidades que tenemos de transformar los espacios físicos con la tecnología. Creo que esto ya es una realidad, porque al final las cosas son una extensión no solamente de las personas, sino también de los negocios. Y cuando conectamos las cosas que importan a los negocios, se convierten en inteligente. Y somos capaces que nuestros clientes tomen decisiones en tiempo real en sus procesos críticos. Estamos participando como LUCA, la unidad de datos de Telefónica en el DES, para mostrar cómo estamos ayudando a distintas empresas y administraciones públicas a extraer valor de la enorme cantidad de datos que se generan en un mundo digital, en el que las personas, las máquinas y ahora los objetos del hogar están conectados. Tenemos que usar tecnologías disruptivas como el Big Data y la Inteligencia Artificial para ser más relevante de cara a nuestros clientes. Nuestra experiencia nos hace tremendamente confiables en ese ámbito y nos permite que las soluciones que nosotros estamos implantando ofrecérselas a ellas independientemente del tamaño que puedan tener. Y además, por su posición privilegiada, desde las redes puede dar servicios de ciberseguridad de manera embebida dentro de los contratos. Sí, la verdad es que a nosotros nos está ayudando mucho, porque al final cuando hablas de transformación digital siempre estás hablando de que realmente es un cambio cultural. Realmente estás haciendo que la gente sea la que se transforme, pero al final la pymes es esas personas que la conforman. Nos gustaría que Telefónica Empresa se convirtiera en tu partner integral de la transformación digital. Todo esto es un mundo nuevo que tenemos que aprender.